¿Por qué los Beagles ladran tanto? Probablemente no tiene mucho que tienes un Beagle y de un día para otro empezó a ladrar y a quejarse y te preguntas ¿Por qué demonios mi perro ladra tanto? En este video les daremos algunos consejos y entenderemos por qué los Beagles ladran tanto. Los Beagles son más expresivos vocalmente que otros perros. Les gusta expresar sus sentimientos ladrando y aullando. Un Beagle puede ladrar por emoción, enojo, para llamar la atención o incluso cuando está estresado. Veamos algunas razones por las que los Beagles ladran. Por emoción Al volver a casa después de un largo día en el trabajo, si tu Beagle te ve llegar, es probable que empiece a ladrar de alegría y de emoción. Esto es bastante normal entre los Beagles, es su forma de saludarte. Un Beagle puede empezar a ladrar en otras ocasiones que le provoquen emoción, como cuando sacas su correa de paseo o cuando le traes comida, para captar tu atención. Los Beagles ladrarán con todas sus fuerzas para llamar la atención. Estas son algunas de las razones principales por las que ladran. Tal vez estés jugando o viendo una película y si tu Beagle está aburrido, ladrará continuamente hasta que dejes de hacer lo que estés haciendo y empieces a jugar con él. Este comportamiento puede llegar a ser problemático y salirse de control. Cuando quiere algo Un Beagle puede ladrar si quiere algo. Por ejemplo, si tu Beagle quiere salir, puede pararse en la puerta y empezar a ladrar. Pues bien, este tipo de ladrido es más bien un gemido. Groot, mi Beagle más joven, ladra y se queja cada vez que quiere bajar. Por hambre Al igual que los humanos, a los Beagles no les gusta tener hambre. Son lo suficientemente inteligentes como para saber cuándo es su hora de comer. Los Beagles pueden empezar a ladrar para recordarles a sus dueños que es hora de comer. Miedo Cuando un Beagle tiene miedo, ladrará con una voz aguda y agitada. Será diferente a sus ladridos habituales. Y podrás distinguirlo fácilmente. Algunas de las razones más comunes que pueden causarles miedo son los ruidos fuertes, los extraños o algún objeto desconocido. Estrés El estrés también puede ser una razón para los ladridos. Puede ser difícil decir y sospechar qué causa el estrés a un Beagle. Esto se ve más comúnmente en perros de rescate que tuvieron experiencias pasadas desagradables. Ansiedad por separación Los Beagles son propensos a la ansiedad por separación. No les va bien cuando se les deja solos. Un Beagle puede tener ansiedad cuando se queda solo durante un tiempo prolongado. Y esto puede hacer que ladre excesivamente. Mala socialización Un Beagle mal socializado le ladrará a otras personas y animales. Incluso puede sufrir ansiedad cuando está en una habitación con mucha gente. A un Beagle hay que enseñarle a socializar desde que es cachorro. Espero que les haya gustado nuestro video. Por favor suscríbanse para ver más videos relacionados con el Beagle cada semana. Adiós.